Pesada es la cabeza que lleva la corona. El rey Carlos III se encuentra en la insólita situación de perder a una madre al mismo tiempo que sube al trono, pero algunos alertan sobre la forma en que está afligido. Sigue mirando para saber más. Cuando la gente común pierda a un ser querido, suele tomarse un tiempo para llorar la pérdida. Lo habitual es que quienes pierden a un familiar descansen unos días del trabajo para cuidar de sí mismos y de sus familiares, y para llorar en privado con los más allegados al fallecido. De hecho, la clínica Cleveland, una de las más respetadas instituciones sobre salud y bienestar en Estados Unidos, afirma que una de las mejores maneras de afrontar el duelo es tomarse tiempo, descansar más, elegir con cuidado a las personas con las que se pasa el tiempo de duelo y aceptar y expresar todas las emociones que puedan surgir. La clínica aconseja que establecer objetivos pequeños y alcanzables es la mejor manera de superar el difícil proceso diario posterior a la muerte de un ser querido. Además, sugiere que cuidar de las necesidades internas, espirituales, emocionales o físicas debe ser la máxima prioridad. Buscar asesoramiento, tomarse un tiempo a solas para rezar, escribir en un diario o meditar, o descansar en un lugar que sea seguro y rejuvenecedor puede ser parte de ello. Pero esos son lujos que se permiten las personas que no están, en todo momento, a la vista del público. Y cuya difunta madre no era la reina de Inglaterra. En el caso del recién nombrado rey Carlos III, hijo de la difunta reina Isabel II, no se le permite ese tiempo libre de sus obligaciones. De hecho, su nuevo título conlleva muchas, muchas más obligaciones y expectativas que su anterior título de príncipe, y se le exige que asuma todo eso al mismo tiempo que llora su pérdida. En su primera declaración a su pueblo como rey, las palabras del rey Carlos reflejaron las de un hijo desconsolado. Dijo, Me dirijo a ustedes hoy con sentimientos de profundo dolor. Continuó diciendo, A lo largo de su vida, su majestad la reina, mi querida madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y mi familia. Añadió en la introducción de su discurso que él y su familia tienen con ella la deuda más grande que cualquier familia podría tener con su madre por su amor, afecto, guía, comprensión y ejemplo. Aunque pudo profesar públicamente su amor por su madre y su profundo dolor por su fallecimiento, no tendrá el tiempo de duelo privado que la mayoría de los ciudadanos esperan tras la pérdida de un progenitor querido. No podrá seguir el consejo de los expertos que sugieren ser muy amable con uno mismo y elegir participar solo en las interacciones indispensables con amigos y familiares cercanos y queridos. Por ello, la gente en internet está expresando su tristeza y preocupación por lo que debe ser un momento muy difícil para el nuevo rey. Royal Central comentó en Twitter, El rey Carlos solo tuvo horas para llorar en privado. Ahora comienzan sus deberes como monarca y jefe de estado. Otro usuario de Twitter dijo, Mi corazón está con la familia real hoy. Carlos tiene que dejar a su familia y a su madre. Sin tiempo para llorar porque tiene que ser rey. No tiene elección. Otros se hicieron eco de este sentimiento tuitando opiniones como, Me da pena que el príncipe Carlos tenga que asumir este papel mientras está de luto. Realmente lo siento. Al fin y al cabo, sea el rey o el hombre común, la pérdida de un padre o madre es profunda. Aprender a navegar por el nuevo papel de jefe de familia es difícil para cualquier persona, y mucho más cuando ese papel incluye convertirse en el soberano de un imperio.